Muro por confesarte Cuanto me gusta si quiero besarte Sentir tus caricias, decirte que te amo Mirarme en tus ojos y tomar tus manos y yo Vivo por admirarte, mirar tu sonrisa que a mi me enloquece Dejar de callar, siento por ti Vente a ti tus alas y así comprendí Que tú eres un ángel, mi niña bonita Y solo la idea de hacerte sufrir Me obliga a callar lo que siento por ti Porque eres un ángel, un ángel del cielo Y no me perdono si yo alguna vez Te causo tristeza por mi insensatez Porque yo te quiero Porque eres un ángel, mi niña bonita Y solo la idea de hacerte sufrir Me obliga a callar lo que siento por ti Porque eres un ángel, un ángel del cielo Y no me perdono si yo alguna vez Te causo tristeza por mi insensatez Porque yo te quiero Mi ángel del cielo Te causo tristeza por mi insensatez Y solo la idea de hacerte sufrir Que tú eres un ángel, mi niña bonita Y solo la idea de hacerte sufrir Y solo la idea de hacerte sufrir